A ver, para el que no sepa mucho de todo lo que está sucediendo en el Mundial, ya sabéis que ahora mismo pues esto es la guerra de Roma, ¿no? O sea, esto es una locura. Están todos los equipos ahí dando por su parte, cada uno con toda su energía y su fuerza. Vamos a ver algo espectacular, seguramente. Según nos ha contado Reu, en lo que viene siendo el Twitter, va a haber baneos de asesinos, ¿vale? O sea, sí, Samael, te tengo bloqueado. El día que quieras que hablemos, yo te desbloqueo, sin ningún problema. Pero déjate ya de poner Usaider, ¿eh? No me toque los huevos. Entonces, en cuanto al tema del Mundial, ya nos ha notificado un poquito lo que viene siendo el baneo. Espérate, a ver si lo veo por algún lado. ¿Dónde cojones estoy metido, tío? Los tweets, sí. En alguna parte, déjame que la encuentre, es que Reu tiene 50.000 cosas por aquí. Ah, ¿no lo ha puesto por Twitter? No, no puede ser, sí que lo tiene que tener puesto en Twitter, tío. Bueno, en alguna parte tiene puesto lo de que se van a banear a asesinos, de que no van a ser tieres, o sea, tier S, los que se van a mostrar en las primeras partidas. Sino que van a jugar con otros asesinos. Esto es, aquí, aquí es donde lo cuenta, ¿vale? ¿Cuánta variedad de killers vamos a tener en el Mundial DVD? En la fase de grupos no tendremos ningún killer tier S, ¿vale? O sea, que intuyo que veremos pájaras, xenobita, onichan, plaga, a lo mejor draga... Wesker, se supone que había gente que había pedido... De hecho, mira, lo pone por aquí, Raiko. Veremos Wesker a pesar de los bugs y dice, sí, algunos países así lo han querido. Yo recuerdo aún el primer Mundial en donde se jugó Blight, según su salida, y fue una locura. Creo que fue... No me acuerdo de la persona que lo jugó. No fue... Estoy ahí en el aire, pero creo que fue DiabloGaby el que lo sacó. Pero no me hagáis mucho caso porque yo también con el tema de los torneos, el competitivo y tal, no es que estuviese muy puesto. A partir de ahora estaré un poquito más, gracias a todo esto. Pero creo que fue DiabloGaby el que lo sacó en un torneo y fue una locura lo que enseñó de Blight. Puede ser que pase lo mismo. A ver, ya sabemos que no es lo mismo igual porque Blight en aquel entonces sí que tenía potencial. Aquí lo que viene siendo Wesker está bugueado. O sea, no está bien configurado. Encima con el lag, yo sinceramente no me arriesgaría mucho a sacar a Wesker. Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo. Yo no me la jugaría, sinceramente. Pero, oye, si han dicho que sí que lo sacarán, lo esperaremos. Igualmente, hay muchísimas ganas de ver. No ha dicho nada del bloqueo de asesinos, pero se huele, o según se ha filtrado, creo, los países van a poder bloquear un asesino para que no lo juegue el otro equipo, ¿vale? O sea, el otro país no juegue con ese asesino y viceversa. Ya veremos a ver, ya veremos. Parece ser que a España le van a bloquear al Xenovita, según se huele, ¿no? Bueno, pero así, a última hora, lo que ha sucedido es que ha habido, pues, una pequeña... Bueno, un pequeño gran contratiempo, mejor dicho. Muy buenas por ahí, chicos. ¡Bum! Noticia, bomba, gente. Ese boom para una notificación es la polla, te lo digo de verdad, ¿eh? Reu, me estás haciendo una notificación aquí, ¿eh? Chicos, ¡bum! Imagínate, cinco bits. ¡Bum! Ahí, ¿no? Noticia, bomba, gente. A falta de cinco días para el inicio del Mundial, ya todo cerrado, todo preparado, son muchas cosas. Resulta que Paraguay no puede tener el equipo. Les cuesta mucho tener todos los integrantes. No pueden, no pueden, no pueden. Entonces, no podemos estar a la espera de esto porque llevamos así ya un tiempo y son cinco días lo único que queda para el inicio del Mundial. Se nos cae uno de los equipos que esperábamos ver en el Mundial, gente. Al final, esto es una de las cosas que puede llegar a pasar, ¿no? Que por horarios o a lo mejor incluso por, pues bueno, no sé, a lo mejor polémicas internas, no haya entendimiento y no se estén llevando a cabo los entrenamientos como se quería. Y finalmente, pues nada, ha habido una baja. Y la putada, realmente, porque es la palabra para Reu como organizador del evento. ¡Joder, qué cara te he pillado, macho! ¡Eh! Me están hablando por ahí por WhatsApp. ¡Soto más de Kudasai, eh! No me escribáis. La putada para Reu como organizador y el propio evento es que, claro, en cinco días, dime tú dónde sacan margen para establecer ahora todo, poner a la gente ahora en la situación, que todo encaje perfectamente. Pues con sus dos cojones bien grandes, porque así los tiene el Reu, lo ha conseguido, gente. Esto no puede ser, porque si hay que buscar a otra selección, no se puede buscar el miércoles o el jueves. Eso es imposible. Así que, chicos, hoy, domingo, se anuncia la salida. Se cae del barco Paraguay y el primer Mundial quería que fuese hispanohablante entero, pero, bueno, circunstancias que se presentan. Es muy difícil tenerlo todo controlado. Así que entra, chicos, la selección de Brasil. ¡Oh! He de poner un Dory, gente. ¡Hostia, qué duro se viene, chaval! ¿A la apuesta ahora o qué, Pon? ¡Se viene BR, gente! ¡Madre mía! Yo no tengo ni puta idea de Brasil. O sea, tú a mí me dices Brasil y yo te digo jugadores de fútbol. Pero de lo que viene siendo Dodeva y Dele, ni puta idea. Lo único que sé es que todo el mundo tiene miedo a Brasil. O sea, sí. Estábamos todos ahí en plan guerra, ¿no? Aquí los españoles a tope. Los mexicanos ahí también a muerte. Estaban ahí los argentinos, los chilenos. Todo el mundo, ¿no? Estaban ahí todos ahí. ¡Ya! Y de repente, de entre las hierbas aparece Brasil. Y dices, tú me cago en mi puta madre. A ver ahora qué pasa. No van a meter los brasileños. ¡Hostia! A ver, yo simplemente me puedo dejar llevar por lo que se dice de ellos. De que son unos jugadores increíbles. De que son los mejores jugadores del mundo. Y no sé, tío. Sinceramente. Me da muchísimo más hype ahora ver a Brasil jugar. Pero un hype que flipas. Para ver qué es lo que tienen ahí metido. De verdad. Luego no sé. Pues a ver. A la hora de entenderse. Bueno, Reu ya sabéis que es multilinguaje. Te habla español. Te habla inglés. Te habla brasileño, portugués. Reu a nivel cultural es una maravilla. O sea que no tengáis ningún problema en contactar con él. Con el idioma que queráis, ¿vale? Pero a ver. Ya fuera coñas. Sí que es cierto que tengo muchísimas ganas de ver a Brasil. Me da pena que se baje una selección. Porque hubiese sido mejor sumar y no restar. Pero a ver. Si no había entendimiento. Y esto como dice Reu ya venía arrastrándose de atrás. Pues es un poquito lo que hay, ¿no? Él por suerte ha tenido esa preparación previa. Ha dicho. Oye chavales de Brasil. ¿Estáis preparados? ¿Han dado el visto bueno? Ha dicho. Perfecto. Me habéis hecho un favorazo. Que flipas. Brasil entra. Con lo cual el primer enfrentamiento de Brasil sería contra Argentina. Y el segundo... ¡Uy, Polker! ¡Oh! Mi niño. Te deseo suerte, cabrón. Es que no sé. Como no tengo ningún tipo de información con Brasil. Solo me dejo llevar. Que luego a lo mejor yo que sé. Que tampoco... O sea, pero... Yo voy con miedo. Te lo juro. El partido de Argentina-Brasil para mí va a ser epiquísimo. O sea, para mí va a ser epiquísimo. O yo voy a ir con esa ilusión. Luego ya, pues veremos lo que hay. ...contra Colombia en el grupo 2. ¿Qué significaría esto, chicos? Significaría que los Pixivan ya están realizados de killer. Que, bueno, esto ya lo comentaré a vosotros. Vale, los Pixivan, o sea, se refiere al baneo. Que esto es lo que nos ha dicho Pon, que acaba de poner Reu, ¿no? Si no me confundo. Lo acaba de comentar hace dos minutos. ¿Qué pasa? ¿Que lo ha comentado para nosotros o cómo va esto? ¡Míralo! ¡Ah! ¿Veis? Pero ya se había... Se había hecho el rumor. ¿Corre el rumor? Por si no entendéis la referencia. Ya están los killers definidos. Vale. Para elegir el killer en los enfrentamientos se usará el siguiente sistema. Para cada ronda habrá una pool de nueve killers. Siempre se jugará equipo A versus equipo B. El equipo A elige heads. O sea, la cara y el otro crew, ¿no? Vale. El moderador de la sala llamará al bot para que gire la moneda. Flip. Y nos dirá quién es el ganador. O sea, que elige el Discord. Cuidado que no hackeen, ¿eh? El equipo que gane elige si piquear, barra banear primero o segundo. Me encanta, tío. De verdad, me encanta porque esto es el puto League of Legends. ¿Veis cómo esto debería estar? Esto está guapísimo, tío. Ojalá en un futuro simplemente esto dentro del juego. En plan, el lado competitivo, ¿no? De By Daylight. Sería la polla, hazme caso. El perdedor elige si empezar de surbi o killer. Cuidado, ¿eh? Imaginemos que gane el equipo B. Y elige piquear, banear, segundo. Los picks and bans se realizarán de la siguiente forma. Equipo A banea. Equipo B banea. Equipo A piquea. Killer para la primera ronda. Equipo B piquea. Killer para la segunda ronda. Vale, o sea, el equipo A sabrá cuál es el killer que va a utilizar el equipo B. O sea, tiene ventaja el segundo que... O sea, el primero es el que tiene ventaja sobre el segundo. Me explico. Por eso lo de cara a cruz. El que gane, elige jugar primero de un bando. Que sería, por ejemplo, de surbi o de killer. Y así tendría prioridad sobre el otro. Pero bueno, al final tampoco pasa nada. Porque como ya sabemos que no tenemos semillas, es el RNG. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque todavía no existe eso de poder fijar un mapa tal cual. Ahí la puede jugar el puto mapa de una manera o de otra. O sea, que bueno. La única ventaja es saber quién es el asesino y ya está, ¿no? Intentar adaptarte a ello. Equipo A banea, equipo B banea, equipo A banea, equipo B banea. Queda un killer. Killer para la tercera ronda. ¡Hostias! ¡Hostias! Al descarte, cabrón. Es al descarte. Claro, ¿y el de la tercera ronda? ¿Y el de la tercera ronda cómo funciona? Me explico. Claro, vale. Equipo A gana la primera, por ejemplo. Equipo B pierde la segunda. Ya no hace falta ronda 3, ¿no? O si sigue... Bueno, si es 2-0 ya que va a ser un 3-0. ¿Cómo va a funcionar esto del sistema de marcadores, gente? Ahí intuyo que si equipo A queda con un punto, equipo B queda con un punto, pasan al tercero, ¿no? Que sería el desempate. ¿Me entendéis? No sé muy bien cómo va a ir esto, pero intuyo que será algo así. Al mejor de 3, en caso de que uno gane los dos, pues ya está. Ya sería pasado, el otro queda descartado. Supongo que sí, ¿no? Esto es disfrutable porque al final vamos a ver asesinos y al final lo divertido es que van a quedar, en teoría, asesinos que a lo mejor no son los más vistos del juego. A lo mejor un doctor o cosas así, ¿no? En plan, hostias tú, partidaza, ¿sabes? No sé. Mejor de 3. Si van 2-0 es victoria automática. Pues eso mismo, entonces sí. Hasta donde yo he entendido está todo correcto. Me parece espectacular, ¿eh? Sinceramente. Muy, muy bonito hecho esto. Va a ser una locura. Ojalá todos los torneos sigan este patrón. Yo creo que sí, porque a partir de aquí, ver un torneo en donde no exista esto va a ser aburrido, tío. ¿Sabes? El ver jugar todo el tiempo a los mismos killers. Da. La variedad, la variedad. Me gusta, me gusta como lo está haciendo Riu, tío, de verdad. Realizado por parte de Argentina y de Colombia para el enfrentamiento de Paraguay y eso se mantiene. ¿Vale? Pero no podemos hacer nada más. Esto se ha dado así a falta de 5 días. Y esto para mí, imaginaros lo que supone, ¿no? Ya todo cerrado. Ahora un problema con un país. Son cosas que pasan. Sabía que podía llegar a pasar porque teníamos problemas ya de hace unos días. Y yo ya me estuve moviendo, ¿no? Para que no me pillase y así ha pasado. Así que bien, por mi parte, el viernes comienza todo con esta bomba, chicos. Qué grande el Riu, tío. De verdad. Qué puta máquina, chaval. Te imagínate la cantidad de estrellas que tiene que tener este hombre ahora mismo, ¿sabes? Entre hablando con los de Paraguay, teniendo orden con el resto de la gente de los países. Que ahora Paraguay no puede estar. Que tengo que meter a los de Brasil. Que a ver si están preparados los de Brasil. Que sí me dicen que sí. Venga, los meto aquí. Que estén de acuerdo con las horas, las fechas acordadas. Sinceramente, chapó. Porque está haciendo un trabajazo espectacular. Y como decíamos el otro día, Pon, Vega y yo. No hay mejor persona para realizar esto en la comunidad de cualquiera. O sea, me da igual. Que Reudi Rodríguez, tío. De verdad. Es el indicado para hacer esto y que el juego vaya más. Y él vaya más. Increíble, Riu. Sigue así. Mucha fuerza y ya verás cómo sale todo genial. No te preocupes. Estamos contigo, putazo.